Las hipotecas siguen cayendo y ya son 32 meses consecutivos de descenso. En diciembre de 2012, la firma de créditos para vivienda bajó un 28% con respecto al mismo mes de un año antes. Se registraron 17.577 hipotecas, son los datos del Instituto Nacional de Estadística. El capital total prestado para vivienda fue de 1.783 millones de euros, un 30% menos. La caída se debe, según los expertos, a las medidas que entran en vigor en 2013, como la eliminación de la deducción por compra y la subida del IVA para vivienda nueva. El importe medio de una hipoteca para vivienda fue en diciembre de 101.500 euros, un 3% más bajo que un año antes. Las entidades la concedieron a un interés que oscila entre el 4,5 y 4,7% y a un plazo de 22 meses. Donde más hipotecas se firmaron fue en Andalucía, Cataluña y Madrid. Se registraron menos en toda España, salvo en Aragón y Melilla.